Shalom y bienvenidos a Bia Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarás a israel.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Esta noche iniciaremos un nuevo estudio, en la primera epístola de Pablo a los tesalonicenses. Así que te invito a que tomes tu Biblia y vayas allí conmigo, primera a los tesalonicenses, capítulo 1. En este primer capítulo, y espero poder terminar todo el capítulo 1 en la sesión de hoy, Pablo saluda y exalta a esta congregación, señalándola como una que presenta un poderoso testimonio, uno que, en efecto, es de influencia sobre los demás, no sólo en su ubicación habitual donde residen, sino también de una manera muy poco común, están tocando personas en distintas partes del mundo, testificando e impactando en lugares muy lejanos. Eso es lo que Dios quiere para su pueblo. Dios puede usar grandes cosas y usarnos para tocar personas en cualquier lugar del mundo. Nunca sabrás cómo Dios te podrá usar a ti ni a las palabras que digas. No sabes quién te está oyendo, pues cuando compartes la verdad de la Biblia con alguien, no sabrás a qué lugar esa persona viajará, o lo que pueda testificar de lo que ha tocado su alma, produciendo un cambio divino en ellos que impactará a otras personas por el resto de sus vidas. Así que mantente fiel y espera que grandes cosas sucedan. Iniciemos. Primero a los tesalonicenses, capítulo 1, verso 1. Inicia diciéndonos quiénes son los autores. Quizás Pablo, debido a que su nombre aparece de primero, sea el autor principal, pero noten lo que dice Pablo y Silvano y Timoteo, estas tres personas. Y luego dice, a la congregación, a la eclésica, a la iglesia, de los tesalonicenses. En Dios el Padre, y en el Señor, Mesías Yeshua. Vamos a ver que varias veces en esta epístola, Él hablará sobre Dios el Padre, y del Mesías como Señor. ¿Cuál es la relación? ¿Por qué está Él uniendo estos dos conceptos? La respuesta es sencilla. Padre se relaciona con proveedor. Así que cuando Dios se revela en la Escritura como Dios Padre, Él es el dador de la provisión, de las cosas que Él nos provee y que necesitamos para servirle, para caminar con Él y para vivir en este mundo. Y la manera como logramos acceso a estas cosas, es reconociendo a Yeshua, no sólo como Salvador, sino que noten que hay un énfasis aquí en Yeshua como Señor. Entonces, cuando te conduces reconociendo la autoridad del Mesías en tu vida, eso produce la provisión de Dios a tu vida. En segundo lugar, si seguimos leyendo, Él hablará, como frecuentemente lo hace en sus epístolas, con estas palabras. Dice, Noten esto, gracia y paz. Lo hemos estudiado antes de otras epístolas, pero fíjense, la gracia tiene un propósito. Y espero que sepan lo que les diré. La gracia nos trae a la voluntad de Dios. La gracia nos salva, pero sigue avanzando en nuestras vidas para darnos madurez, impulsándonos a estar en la voluntad de Dios. ¿Por qué traigo el tema de la voluntad de Dios a esta lección? Porque si deseamos la paz, la paz es el resultado que obtenemos al estar en la voluntad de Dios. Así que la gracia nos mueve hacia la voluntad de Dios, en la cual podemos experimentar su paz. Una vez más, Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre, y del Señor, Mesías Yeshua. Él se dirige a esta congregación de Tesalónica, hablando con los tesalonicenses, y noten lo que dice el verso 2. Damos gracias a Dios, siempre. Existe una constante en la oración de estos tres hombres, y es que, consistentemente, están afirmando a esta congregación, declarando que son una asamblea de Dios, que Dios los está usando más allá de lo acostumbrado. Entonces dice, Damos gracias a Dios siempre por todos ustedes, haciendo mención de ustedes en nuestras oraciones. Ahora, otro elemento que debemos ver, es que a Pablo no le avergüenza decir que él es un hombre de oración, que él ora sin cesar, que ora diariamente, y que ora por los demás. Una de las cosas que vemos con frecuencia en las cartas de Pablo, es que él se alegra al ver el crecimiento, la madurez, y el éxito, el testimonio de estas congregaciones a las cuales les escribe, por la manera como ellas trabajan en la voluntad de Dios. Verso 3. Dice aquí, leamos juntos el verso 3. De nuevo, las palabras se registran de cierta manera por una razón específica. No es por casualidad que él enfatiza aquí su trabajo de fe. Lo que quiere decir es que la fe trabaja. La fe va a trabajar y produce un resultado. Cuando dice, vuestro trabajo, está hablando de obras. Está hablando de buenas obras. Obras que manifiestan la fe. Y aquí está la enseñanza para nosotros. Cuando caminamos en la fe, estaremos haciendo el trabajo de Dios. Tú no puedes hacer la obra de Dios sin fe. He dicho muchas veces que la fe está relacionada con la verdad. Y el mensaje es sencillo. Yo pongo la verdad en mi vida. La pongo en acción. Tomo la fe y la pongo a trabajar con mi conducta. Y eso enfatiza algo. Enfatiza que yo soy un siervo de Dios. Cuando caminamos en la fe, estaremos sirviendo a Dios. Les hago una pregunta. ¿Están poniendo su fe en acción? ¿Están teniendo un testimonio de obras que deja ver que están haciendo la obra de Dios? Eso es lo que hace un siervo de Dios. La obra de Dios. Entonces dice, sin cesar, haciendo mención de vuestro trabajo de fe, y noten algo más, de vuestra obra de amor. Así que, no se trata de algo que sea difícil para Pablo. Levantarse en la mañana y decir, tengo que servir a Dios. Pablo lo disfruta. Es una obra de amor. Él no marcha impulsado por un sentido de obligación. Él es impulsado por un deseo, por el gozo que le produce cumplir la obra de Dios. Y te compartiré algo que es tan real. Cuando empieces a servir a Dios, luego querrás servirle más. Sentirás esto cuando veas el beneficio que recibe nuestra vida cuando es entregada, dedicada, cuando vivimos sacrificialmente por los planes de Dios, cuando experimentas esa bendición. Y el mayor beneficio es conocer a Dios. Cada vez oímos más y más sobre personas que supuestamente son creyentes. Yo dudo que en verdad lo sean. Pero estas personas supuestamente creyentes, luego se apartan. Se involucran en cosas diferentes. Te puedo decir algo. Esas personas no han servido a Dios de acuerdo con su verdad. Puede que hayan participado en algún supuesto ministerio, pero ellos no estaban sirviendo a Dios de acuerdo con su verdad. Porque cuando lo haces, lo experimentas a él y creces en tu conocimiento de Dios y te beneficias al estar en su presencia, recibiendo esa provisión de la que hablábamos hace minutos. Todas estas cosas producen una fe aún mayor en la persona, que se traduce en mayor actividad en las cosas de Dios. Por esto, mira de nuevo, Pablo dice, En la obra de amor. Y cuando tú amas a Dios y amas servir a Dios, leemos después que dice, Y la perseverancia o la constancia de la esperanza. La esperanza, hemos hablado bastante al respecto. La esperanza es creer en la promesa escrita de Dios. En lo que Dios específicamente define como lo que Él nos ha prometido. Buenas promesas. Y, por lo tanto, vamos a perseverar mientras permanecemos en el camino, buscando heredar, eso es la esperanza, un deseo de heredar lo que todavía no vemos, pero sí oímos. La fe viene por el oír, y lo creemos. Estas son las cosas que Dios ha prometido. Estas son las cosas que recibiremos. Pero para recibirlas, debemos permanecer en el camino. Debemos caminar en fe. Y esta esperanza es el ancla para continuar en la fe. Noten que continúa para hablar no solo de la constancia en la fe, sino que es en nuestro Señor, el Mesías Yeshua. Ante Dios, también nuestro Padre. ¿Qué sucede? Es una búsqueda, no solo de las promesas de Dios, sino del Señor mismo, el Dios viviente. En la medida en la que sirvo a Dios, estaré creciendo en mi conocimiento de Dios, estaré teniendo experiencias con Dios, estaré en su presencia más tiempo, experimentando su amor, provisión, consuelo, instrucción, guía e influencia en mi vida. Y cuando experimentas eso, no querrás alejarte de Él. No vas a negar tu fe, sino que andarás en fuego. Vivirás emocionado. Verás la fidelidad de Dios manifestada en la voluntad de Dios cuando te enfocas en sus asuntos. Avanzando, leemos en el verso 4. Conociendo, amados hermanos. Bien. Dice, conociendo, amados hermanos, y nos da un detalle más. Conociendo, amados de Dios. Vuestra elección. Entonces, conociendo su elección, o amados hermanos, esta elección que vino por Dios. Ahora, elección es un término bíblico muy importante. Debemos preguntar, ¿quién está hablando? Porque cuando el Mesías se refiere a los elegidos, está hablando principalmente sobre el pueblo judío, los descendientes de Jacob, los que están en ese pacto, en ese pacto especial. Pero cuando Pablo habla sobre elección, él se refiere a los elegidos, pero en referencia a los creyentes. Todos los creyentes, judíos y gentiles por igual. Y a esta palabra elegidos, cuando la oímos, mucha gente quiere agregarle un montón de implicaciones, insertarle una serie de ideas adicionales, y darle un concepto mucho más amplio de lo que la palabra realmente significa, que es escogidos. Ahora, Dios, ¿cómo escogió a tal individuo para su reino? Algunos enseñan, y son falsos maestros, que Dios, porque es soberano, y claro que es soberano, pero ellos dicen, Dios, que es soberano, puede elegir a quien él quiera elegir, y por eso él elige a algunos y rechaza a otros. Y a quienes elige, les da una gracia irresistible. Es decir, que esa gracia, ellos no la pueden rechazar. Ellos van a llegar a la fe, y Dios hará que ellos lleguen a la fe. Y ellos creen que esa gracia irresistible con la que Dios los golpea, por así decirlo, producirá regeneración, y esa regeneración causará que ellos crean. Pero, ¿saben qué es lo interesante? Que bíblicamente vemos que la salvación conduce a la regeneración, y no al revés. Noten lo que dice aquí la Escritura. Es que la Escritura responde sus propias preguntas. Cuando habla aquí, leamos el texto de nuevo, versículo 4. Leemos aquí, Conociendo, Conociendo, amados hermanos, por Dios, vuestra elección. Dice aquí, que esta elección, ¿qué es lo que dice inmediatamente después? ¿Es acaso que Dios simplemente eligió a unos y rechazó a otros? Bueno, no es por accidente que lo primero que lees en el siguiente verso, verso 5, es Nuestro evangelio. El evangelio que vino a los tesalonicenses fue el que produjo el cambio. Fue el centro. Que ellos recibieran el evangelio fue fundamental para que ellos hubiesen sido escogidos por Dios. Cada quien es elegido conforme a su respuesta al evangelio. Ahora, eso no significa que nosotros juguemos algún rol en nuestra salvación. Nuestra salvación fue lograda eternamente por el Mesías con la obra que Él completó en la cruz. Muchas veces les he dicho que Dios confirmó eso cuando levantó al Mesías Yeshua de entre los muertos. Eso se ha testificado. Lo escuchamos. Y cuando decimos que sí, eso no es una obra nuestra. Decir que sí es simplemente recibirlo. Y cuando lo recibimos por fe, ¿cuál es el resultado? Seremos escogidos por Dios. Me dirás, la Biblia dice que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Y claro que sí, porque Dios lo sabe todo. Nos escogió, pero aquí está la clave. No es posible ser escogido si no se está en el Mesías. Seguimos. Verso 5. Porque nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder y en el Espíritu Santo. Ahora, lo más importante aquí es poder y el Espíritu Santo. Una de las cosas que siempre debe venir a nuestra mente cuando se habla sobre el Espíritu Santo es que Él obra en nuestras vidas para traer la justicia de Dios. No solo para ser declarados justos y que podamos entrar al reino de Dios, sino para que vivamos con una conducta de justicia. ¿Cuál es la relación? Bien, el Espíritu Santo habla sobre orden y noten que justo antes de nombrar al Espíritu Santo habla de poder. Nuestro evangelio no llegó a vosotros solamente con palabras, sino con poder y en el Espíritu Santo. Ahora, esto es lo que dice la Escritura. Nosotros tenemos el poder por medio del Espíritu Santo con el fin de demostrar y ser testigos del orden de Dios para nuestras vidas y su orden para nuestra vida no es más que un sinónimo de la voluntad de Dios. ¿Realmente quieres la voluntad de Dios? Piensa en esto. Dios conoce todas las cosas. Nada lo toma por sorpresa. Él tiene visión perfecta sobre lo que pasará a futuro y Él tiene un plan para tu vida. Resulta demasiado necio que la gente ore pidiendo lo que ellos desean, rogándole a Dios para que bendiga sus anhelos y que cumpla sus deseos en vez de la voluntad de Dios. La fe es decir no a lo que yo quiero y sí a lo que quiere Dios porque entendemos que lo que Él quiere es lo correcto, que lo que Él quiere es lo mejor, que lo que Él quiere traerá buenos resultados, totalmente diferente así logrará lo que yo quiero. Noten cómo se desenvuelve la Escritura. Porque nuestro Evangelio no llegó a vosotros por palabras solamente, sino también en poder y en el Espíritu, el Espíritu Santo. y también en lo que pudiéramos traducir como plena certidumbre, tener total y completa seguridad. Y esto es lo importante porque cuando recibes el Evangelio debes tener plena certidumbre, total seguridad de que lo que Dios te ha dicho con respecto a ser salvo, a ser una persona de reino, un santo, estas cosas son verdad. Tú no dudas de ellas ni las cuestionas. Tienes la seguridad de ello porque Dios no miente. Así que plena certidumbre y después de esto dice mucha, es como decir mucha plena certidumbre, pues saben bien cómo vinimos nosotros a ustedes y entre ustedes. Entonces dice, recuerden el testimonio que les dimos, cómo vinimos a ustedes y cómo fuimos entre ustedes, cómo era nuestro estilo de vida, ese era su testimonio. Pablo dice, quiero que recuerden tal como dice aquí, ustedes saben cómo, de qué manera, nosotros éramos ante ustedes y también entre ustedes, es decir, por causa de ustedes, por su bienestar. Verso 6, y ustedes, como resultado de esto, de la influencia que Pablo, Timoteo y otros más tuvieron, otros creyentes que estuvieron con Pablo y sirvieron allí, dice, y ustedes se convirtieron en imitadores de nosotros y del Señor. Ahora, eran imitadores de Pablo y podríamos decir incluso del Señor. Ellos no solo hacían lo que Pablo hacía, sino que andaban como el Mesías quería que anduviesen. Vivían de una manera que manifestaba la presencia del Mesías en su vida, haciendo las cosas que él haría. Y noten lo que dice justo después, no solo que se han convertido en imitadores nuestros, como también del Señor, sino que ahora dice de qué forma lo haremos. ¿Cuál es la clave? Y está justo aquí, dice, recibiendo la palabra, atención con esto, con mucha aflicción. Literalmente es el término para tribulación. Así que, mediante mucha tribulación, la tribulación puede obrar en nuestra vida y obrará en nuestra vida con el fin de traer cambios, darnos una perspectiva diferente para colocarnos en un rumbo diferente para que finalmente nos demos cuenta de algo de lo cual hemos venido hablando en el estudio de hoy, sobre nuestra obra y el camino que debemos seguir. La tribulación, aunque Dios no es quien la genera, Él puede usarla para un propósito glorioso. Así que, una vez más, la Escritura nos enseña esto. Ustedes se han convertido en imitadores nuestros y también del Señor, habiendo recibido la palabra en mucha tribulación, pero noten cómo termina. También dice, con gozo, el gozo del Espíritu Santo. ¿Qué es el gozo del Espíritu Santo? El gozo del Espíritu Santo es lo siguiente. Cuando yo estoy caminando con Dios y el enemigo me ataca, el Espíritu Santo viene a obrar, nos defiende, ayuda, asiste, empodera y nos da sabiduría para que podamos tener la victoria. El gozo del Espíritu Santo se trata del Espíritu Santo guiándonos a la victoria, conduciéndonos a no caer presa de los ataques y los engaños del enemigo. Verso 7 De tal manera que ustedes se conviertan en ejemplos para todos aquellos creyentes, para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Piensen en esto. ¿Qué testimonio tan poderoso es de que ha logrado impactar a dos regiones, Macedonia y Acaya? Este grupo estaba ubicado en Grecia, en una ciudad llamada Tesalónica, pero su influencia trascendió mucho más allá de sus fronteras. ¿Quién lo permitió? Dios mismo. Y Dios hará lo mismo por todo aquel que camine sinceramente en la verdad de Dios, a pesar de que puedan sufrir muchas tribulaciones. Verso 8 Porque partiendo de ustedes, la palabra del Señor fue divulgada no sólo en Macedonia y Acaya, sino que fíjense bien, esta palabra fue divulgada por su fe y dice que también a todo lugar donde su fe en Dios se ha extendido. Hubo una variedad de lugares donde su fe no sólo estaba con ellos, sino que impactaba a otros produciendo un resultado. Caminar en la fe y ser obediente a Dios puede producir grandes cambios, incluso en cosas de las que quizás no estamos conscientes. Dios responderá a las oraciones y se moverá en la vida de gente debido a la fe y la fidelidad de otras personas. Pasemos ahora a la segunda parte del verso 8. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Pablo dijo, ¿saben? Nosotros recorremos las ciudades y vemos los efectos, los resultados de su servicio a Dios, al punto de que cuando vamos ya ni tenemos que hablar, no tenemos que ministrar, sino que podemos ver el impacto que ustedes han tenido, el poderoso resultado de su fidelidad y de su fe. Verso 9. Porque ellos mismos fueron nuestro reporte de cómo ha enterado a ustedes. Lo que dice este pasaje suena un poco extraño si lo leemos en el idioma original. lo repetiré. Porque ellos mismos, es decir, los tesalonicenses, ellos mismos fueron nuestro reporte. Y el reporte dice, ¿cómo hemos logrado entrar a ustedes y esa entrada en esta comunidad, qué resultado trajo? dice aquí. Y cómo ustedes se han convertido, se han convertido a Dios de los ídolos. Ese es el resultado. Ellos tenían un acceso a puertas abiertas con el fin de hacer cosas que produjesen un cambio mayúsculo en este lugar. Entendamos que la Grecia antigua estaba repleta de ídolos, repleta de elementos que estaban en conflicto con Dios. Pero debido a Pablo y Timoteo y otros siervos de Dios, se produjo un cambio que impactó mucho más allá de esta ciudad, de esta comunidad, logrando que estos pueblos le dieran la espalda a los ídolos y se dedicaran, como dice aquí, a servir al Dios vivo y verdadero. ¿No te gustaría tener un impacto en la gente que los desvíe de todo aquello que no es de Dios para atraerlos a servir al Dios vivo y verdadero? De eso es de lo que se trata. Un verso más y terminamos. Y esperar a su hijo. Ahora, la venida de su hijo es un evento de reino. No significa que el reino será establecido cuando el Mesías venga por los creyentes, pero significa esto, que vamos a entrar en el reino, en el reino de los cielos, gracias a ello. Esta espera que hacemos con la certeza de que él viene a hacer lo que prometió que haría tiene un resultado. Noten lo que dice en el verso 10. Y esperar a su hijo de los cielos, a quien él resucitó de entre los muertos, a Yeshua. La resurrección de Yeshua de entre los muertos ocurrió hace unos dos que le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, y si miramos proféticamente a este siervo sufriente, a este que es semejante al hijo de Dios, él es el hijo de Dios, pero hay un verso que dice que es semejante al hijo de Dios, como una figura literaria que implica que en efecto él es el hijo de Dios. traerá un gran beneficio para nosotros y por eso es que esperamos su regreso como dice aquí y esperar a su hijo de los cielos a quien él resucitó de los muertos a Yeshua a que viene él viene para librarnos para librarnos de la ira de Dios es lo que dice para librarnos de la ira venidera lo que esto nos dice es lo siguiente si yo soy un seguidor del Mesías y esa fe es genuina ella se manifestará yo ejerceré un impacto sobre los demás y esto tendrá un impacto en mí porque yo no experimentaré la ira de Dios la ira de Dios no está preparada para los creyentes está preparada para los no creyentes y un remanente cuando lleguen esos momentos difíciles el remanente de la casa de israel llegará a la fe mi esperanza y mi oración es que tú y yo podamos tener influencia en este mundo para jugar un rol en que esa transformación se haga realidad para más y más personas cierre con esto hasta la próxima semana que Dios les bendiga shalom desde israel esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de youtube de amarás a israel también puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita mi estudio bíblico finalmente para obtener más información sobre nosotros visita nuestra web amarás a israel punto o reg donde encontrarás otras conferencias de baruc en audio video y texto hasta el próximo programa que el señor te bendiga en yeshua jamashia jesús el mesías mientras caminas con él shalom desde israel